Y el día de ayer, autoridades de Jojutla informaron que entregaron estructuras tubulares para corrales a productores ganaderos. Esta actividad fue en el Salón Ejidal de Teguixla, con la finalidad de impulsar la producción pecuaria en el municipio. Dicho apoyo se derivó de los recursos destinados por el Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico, administrados a través del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, organismo que se encargó de destinar estos apoyos entre los productores de todo el municipio. El presidente municipal, Juan Ángel Flores Bustamante, hizo hincapié en que es la primera vez que se cuenta con este tipo de ayuda, con la cual los ganaderos podrán montar corrales o corraletas para los borregos, que con anterioridad habían sido destinados para aquellos que en su momento cumplieron con las regulaciones establecidas por la COFEPRIS en el combate tanto de la brucelosis como de la tuberculosis.